El sábado 4 de febrero, el legendario zombie coreano, Chan Sung Jung, hará su triunfal regreso al octagonante Dennis Bermúdez. Además, la mexicana Alexa Grasso irá por su segunda victoria en UFC, enfrentando a la veterana Felice Herring. En vivo, UFC Fight Night, Bermúdez contra Jung, UFC Network, siente el impacto. ¡Gracias!